Alcáncer a las cámaras de la República Solidera TV que nos está acompañando en esa gran ocasión y queremos trabajar ese tema de estreno para que la gente de San Luisito nos esté acompañando La Baila y la Goza, sí señor Vamos a ver esto que se llama Sedituna República Solidera TV En Puebla, la Unión Americana Vamos a chingarnos a esta cumbia nueva Cumbia, 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 cumbia A la gente de San Luis A la República Solidera El líder del barrio Vamos a ganar las bandas de Puebla Escúchalo Cumbia, 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 cumbia ¡Eva, rojo! Son los hermanos de Puebla ¡Eva, rojo! 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 Otro chapulín de mi compadre, el Chaladillo. Otro chapulín de mi compadre, el Chalindro Canicia. ¡Vámonos allá! El grupo en la izquierda. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Las bandas del mundo! ¡Choco Fumoso, la gente, el sonido famoso! ¡A mi compadre, el mascarita del sabor! ¡Ahora Choco Fumoso! ¡Ahora Choco Sabroso! ¡Ahora Choco Fumoso! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Sabor! ¡Cómo se llama! ¡Muchas las canciones con la gente en San Rebañor! ¡Muchas las canciones! ¡Muchas las canciones! ¡Los cebollas, las cebollas, las cebollas! ¡Muchas las canciones con la gente en San Rebañor! ¡Muchas las canciones con la gente en San Rebañor! ¡Muchas las canciones con la gente en San Rebañor! ¡Muchas las canciones con la gente en San Rebañor! ¡Muchas las canciones con la gente en San Rebañor! ¡Muchas las canciones con la gente en San Rebañor! ¡Muchas las canciones con la gente en San Rebañor! ¡Muchas las canciones con la gente en San Rebañor! ¡Muchas las canciones con la gente en San Rebañor! ¡Muchas las canciones con la gente en San Rebañor! ¡Muchas las canciones con la gente en San Rebañor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!